No le sacaba muchas cosas, ¿cómo ha estado entonces? Sí, ya mucha claridad mental, sin dolor en la cadera, en la ciática, nada de dolor. Yo camino ya muy bien, porque ya teníamos que caminar así como de lado, y nada, absolutamente nada de dolor. Nada más poquito en la espalda, pero ya es muy mínimo. Son mínimos. Sí, pero lo demás, todos los dolores desaparecieron, los de cabeza también. Y veo mucho mejor de la vista, y tengo ya más claros mis pensamientos, y me siento muy tranquila. Excelente. Esto a una semana de la sesión, ¿no? Con ustedes. Sí, y enseguida al otro día todo esto me pasó. Perfecto. Sí, claro que sí. Claro que hay algo que se mueve por ahí y funciona. Sí. Por eso estamos aquí. Muy bien. Muy bien, señora Marcela. Entonces, bueno, en este caso vamos a hablar del caso de su hermano, ¿no? Sí, de mi hermano. Su hermano Luis, me gustaría que resuma algunos puntos que tratemos en él. Igual yo tengo apuntado todo aquí, pero es bueno refrescarlos, resaltarlos. Sí, claro que sí. Ya. Sí. ¿Y se fue otra vez? A ver, a ver. A ver. A ver. ¿Siempre sucede esto? No. No, ahorita lo están apenas haciendo. Bueno, no la veo. Ahora sí. Ajá. Qué extraño. Se congela totalmente. Sí. A ver. Ya. Bueno, bueno, vas a esperar un ratito. Mientras me va comentando los puntos de su hermano. Sí. Los más importantes que vamos a tratar sobre su hermano. Sí. A ver si no se cortan o... Sí, está bien así o no está bien. Sí, está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Basta en sí. Para mí basta ver el rabío de los ojos. Y ya. Me da bastante. Ajá. Sí. Entonces, ¿se quiere cortar otra vez? ¿Entonces? Bueno, cuénteme. Cuénteme si se quiere cortar, me parece. Me parece que se quiere cortar otra vez. Bueno, prosiga. Los puntos más importantes de su hermano. Sí. Bueno, yo no creé en nada. Ni en Dios, ni en nada. No tiene ganas como que de vivir ya. Tiene un hijo pequeño de cuatro años, nada más. Pero ni así, o sea, no lo motiva nada. Y totalmente decaído y reniega de todo, pelea con todos. Tiene un muy mal carácter. Pues yo pienso que debido a sus dolores, que ni las paredes ni las inyecciones de calmante, le quitan el dolor. Tiene contracturas, dice, ¿no? En el cuello, en la espalda. Sí. Y en la pierna. En la pierna también. Ya, prosiga. Y las pesadillas que le comenté. Las pesadillas últimamente hace cuatro días o cinco días también. Soñó a tres entidades que venían por él. Y estaba peleando. Y allí con ojos negros, oscuros y gris. ¿Hace cuatro noches? Ajá, aproximadamente o cinco noches. Y su test la tenía como gris cada uno. Válida. Ojos grandes. Y no, sí, oscuros. Ya. Ojos negros. Vamos a revisarlo. Esta crisis que tiene emocional de desgano, de no querer hacer nada, siempre lo ha tenido, últimamente se ha ido intensificando más. No, tendrá como unos tres años para acá. No, antes era muy activo, muy trabajado. Antes era más activo, ¿no? Claro, más o menos con la edad que tiene, no creo que siempre haya sido así. Ok. Vamos a revisarlo entonces. Otro punto más que me quieras contar. Pues nada más el avistamiento que nosotros pensamos que no lo había visto lo de la nave OVNI, pero dice que sí, que sí lo vio. Él también lo vio aquella madrugada, ¿cómo fue? ¿Me puede contar un poquito, refrescar un poco el... O sea, que es la grabación porque la vez pasada no se grabó, lamentablemente. Sí, lo que pasa es que a unos, que serán dos callecitas, nosotros tenemos una casa con planta alta y todavía no estábamos construido toda esta zona y se veían hasta, inclusive, el volcán Popocatépetl desde la ventana de la casa. Buenita vista. Entonces, sí, y entonces una noche ya estábamos dormidos. Mi papá nos habló y nos dijo, vengan, nos dijo, vengan a ver porque aquí hay algo raro, se ven muchas luces. Y fuimos y poco a poco se iba viendo un OVNI, pero grandísimo, estaba muy cerquita a dos callecitas. Y yo no me acordaba que él lo había visto y pensé que estaba dormida porque tenía aproximadamente como unos seis años de edad. Él, Luis, tenía como seis años. Muy brillantes, amarillos, luces amarillas y color rojo, con naranjado, con verde, azul. Esos colores tenía. ¿La forma de la nave la recuerda o más eran las luces? Redonda, redonda, pero nada más se veía como lo de arriba porque una casa tapaba lo de abajo. Ah, una casa había como que interfiriendo la vista. Y ya se quedó ahí y se tardó mucho hasta que no se me va a dormir porque él no se movía. Ahí estaba nada más con las luces. O sea, estuvo un buen rato. Lo vieron ustedes, tres hermanos, su padre y su madre también. Mi mamá. Cinco personas. Cinco personas. Vaya, esto se llevó hace ya buen tiempo, ¿no? Está hablando de hace, ¿cuánto? Unos casi 40 años. Sí, aproximadamente. Ya buen tiempo. Nada más, solo más. Ok, vamos a ver qué sale. Marcela, vamos a entrar con toda la edición del mundo, con el objetivo de ayudar a su hermano a ver qué sale. ¿De acuerdo? Igual ya tiene experiencia como gesto, así que yo creo que va a entrar más rápido, inclusive. Ok, póngase súper cómoda. Relaje el cuerpo, prepare todo para el ejercicio de hoy. Entonces, súper relajada, cierra los ojos. Acomoda el cuerpo, prepárese. Puede ser voluntario o involuntario. Puede parecer voluntario. Puede parecer involuntario. Lo primero que aflore. Lo primero que aflore. Dos más profunda. El ojo de su mente se prepara. La información sale a flote. Lo primero que le llegue. Que tome su tiempo. Lo primero que salga a flote. Tres. 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 ¿Qué estás recordando? Tres. 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 No puedo ver nada. Lo digo. Lo digo. Sí ¿De qué tipo? Como hormigueo y cosquilleo Hormigueo y cosquilleo Muy bien Cuento tres y les llega la imagen de su nariz Uno, empatice con la energía Cienta su interior, su espacio, sus espacios Dos, profunda la imagen Llega el ojo de su mente Lo recibe, se abre sin esperar nada Antes o después Lo primero que llegue observe su nariz Dos, tres ¿Qué es esta sensación? Tome su tiempo ¿Prosigue el hormigueo? Sí Por fuera Arriba de la nariz Un poco Uno, llega la imagen Dos, obsérvelo Tres ¿De qué color es esta energía? Amarilla Un poco amarilla Me habla un poco más fuerte porque no la escucho bien ¿Es amarilla, me dice? Sí ¿Es una mancha irregular o una forma más definida? Una irregular, así como larguita Larga Larga Muy bien ¿Qué emoción le produce esta mancha en la nariz? ¿Qué sensación además de la molestia del hormigueo? Así como en el estómago Como Como Algo vacío en el estómago ¿Siente un pequeño vacío en el estómago? Sí ¿Eso le produce lo que está en la nariz? Sí ¿Esa sensación? Sí Muy bien Marcela Que se coloque delante de ti el que te puso esto en la nariz Vamos Llama al responsable Llega Se acerca Se acerca Obsérvalo ¿Qué forma tiene? ¿Por dónde llega? ¿Delante, izquierda o derecha? Como derecha Muy bien Se acerca Se acerca Lenta y segura Detecta Su presencia ¿Qué es? ¿O quién es? No se deja ver No se deja ver No, no se ve Ahorita Nada Todavía ¿Veo una mancha? ¿Una silueta? ¿Algo al menos? ¿O? No, ya no veo ni la Y la amarilla Perfecto No hay problema No hay problema Cuento tres nuevamente Y su mente va más profunda ahora El ojo de su mente se sacude Se relaja Se suelta No fuerza en nada En su momento En su tiempo Le mostrará todo lo que quiera Dos No hay prisa Está en su espacio Sin presión Detecte A esta presencia Se acerca Lo siente más Cada vez más cerca El ojo de su mente Despierta Tres ¿Qué forma tiene? Se ve como Una silueta Una silueta Nada más alrededor Se ve como De luz blanca ¿Y ve la silueta? Sí, un poquito Cuento tres Y observa sus ojos Uno Dos La imagen de sus ojos Tres ¿Qué forma tienen sus ojos? No quiere No quiere No quiere No, no quiere Dejarse ver Ajá Pues no se trata de lo que él quiere o no quiere Él ya perdió Ahora está atrapado Y ya lo pillamos Él está en problemas Ahora sí que se deja ver Porque tus Peticiones son órdenes Marcela Nos importa si quiere o no quiere Estás en una habitación Ahora con él Y en esa habitación Es un poco oscura, ¿no? Sí Falta más luz Tú tienes el control Uno Encendemos la luz Dos Y todo se observa Mucho mejor Inclusive a este Ser Tres Vamos ¿Cómo son sus ojos? Sí, sí, viene la silueta nada más Ajá Pregunta elementalmente ¿Cómo se llama? B B B B B B E E E E E N N N A A A Vena Sí Vena Pregúntale a Vena ¿Desde cuándo está contigo? Hace cuarenta años Hace cuarenta años Hace cuarenta años ¿Dónde estuvo alojado todo este tiempo? ¿En tu nariz? ¿En tu nariz? ¿Nada más? En el estómago En el estómago Muy bien Cuento tres Ibas más profunda Marcela Y mucho más profunda Necesito Que vayas A este momento Quiero saber ¿Cómo entró? Observa la escena Como en una película ¿En qué circunstancias entró? ¿Qué estabas haciendo? Jugando Estabas jugando ¿Dónde? En el patio En mi casa ¿Qué sucedía? ¿Estabas bien? ¿Cómo te sentías jugando ahí? Sí Estaba bien jugando Con la tierra Del jardín ¿Y entonces? Y llegó Me distrajo ¿Él llega y te distrae? Sí ¿Qué edad tenías En aquel entonces Entonces Dos años Dos años Por ahí Dos, tres ¿No? Sí Muy bien ¿Cómo te distrajo? Me habló ¿Qué te dijo? Mientras jugabas Llamó tu atención ¿Qué te dijo? Me dijo Ven Oye, ven ¿Te empezó a llamar? Sí Me paré Lo estaba viendo Ahora ¿Cómo se presentó? ¿Cómo se presentó en ese momento? ¿Cómo lo veías? Como una silueta No me alcanzo a ver Como una silueta Oscura Oscura ¿Fuiste con él en ese momento? Sí Lo estoy viendo A ver ¿Qué quiere? ¿Qué te dijo? Que fuera a jugar con él Que jugaras con él Muy bien Cuéntame ¿Qué sucedió? Prosigue en el Recuerdo Ya me llevó a jugar Te llevó a jugar Íbamos caminando ¿Él te sujetaba de la mano? ¿O cómo? ¿Ibas tras él? Yo iba tras él Ibas tras él Ahora que lo observas detrás ¿Cómo es? ¿Qué forma tiene? ¿Humana? ¿O distinto? Humana Humana Vena ¿No? Sí Muy bien Esto es un recuerdo Marcela ¿Es un recuerdo? Prosigan al recuerdo ¿Qué sucede? Llegan a jugar Y en el juego ¿Cuál es su objetivo final? No Siempre no A la mera hora No me llevo A algún sitio bonito Me dijo nada más Que Que me quedara con él Y él conmigo Perfecto O sea Tú estabas jugando Él te llama Llama la atención Te dice ven conmigo Y su objetivo era Que aceptaras que Bueno Que te acompañe Que aceptaras que él también esté contigo Sí Porque yo me sentía solo Y él me dijo que Él siempre me va a acompañar Perfecto Entonces cuando estabas jugando ¿Ya sentías esta sensación de soledad Antes de que él llegue? Esta sensación de soledad ¿Ya lo sentías? Sí Un momento de soledad ¿Eso le llamó? ¿No? Sí Se aprovechó Por ahí Esta angustia por la soledad ¿Y por qué te sentías tan sola? Si tus padres están cerca No creo que te dejen mucho tiempo O Se consta un poco Se corta Se corta mi voz Mi voz se corta un poco Ajá Yo lo escucho Yo lo escucho muy fluido No se preocupe Prosiga nada más Es momentáneo Entonces Bueno ya A partir de ahí lo acompaña Desde ahí lo acompaña Usted aceptó estar con él Y desde ahí lo acompaña ¿Dónde estuvo alojado todo este tiempo entonces? ¿En su estómago nada más? Ahorita siento vacío Y angustia en el estómago En el estómago Muy bien Ordenale que salga Y que se complete delante de usted Que se muestre tal cual es Porque no lo quiere con usted ¿O sí? No Se muestra como es Uno Dos Observe sus ojos Tres ¿Son humanas O distintas? No quiere Muy bien Marcela ¿Sientes un poco de miedo Delante de él? No Nada Nada más La angustia en el estómago La angustia en el estómago Recoja toda esta angustia ¿De qué color es? Amarillo Amarilla Recojala Recojala con tus manos energéticas Agrúpalo Agrupa toda esta mala energía Pesada Es una angustia Es una energía suya Usted la produce Pero esta energía No se entropece Y le favorece a él Entonces hay que tirarla Sí Es lo más práctico ¿La tiene? Sí Uno Dos Tres Fuera Expúlselo Fuera todo ¿Se fue? Sí ¿Lo tiró todo? Sí Excelente Marcela ¿Tiene angustia o llenó? Ya no ¿Qué más siente al estar frente a este ser? ¿Nada más? O... ¿Amargo? ¿Cómo dice? Me suenan las manos Siento la boca amarga Muy bien Toda esta energía Revísela ¿Qué tiene las manos y en la boca? Detecte esta energía ¿De qué color las observa? Azul ¿Azul de las manos y la boca? Sí Recógela Recógela Agrúpala Todo un paquete Listo para ser Lanzados al universo Porque no Nos sirve Uno Lo tiramos Dos Tres Lanzalo 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 al universo Fuera Muy bien Más liberada Más completa Recupere el control Sus frecuencias Se siente muy ligera Y en ese espacio que ha quedado ¿Qué quiere colocar? El estómago Las manos y la boca Tranquilidad Mucha tranquilidad y seguridad La envuelve desde los puntos mencionados Brotan Toda esta energía de seguridad y tranquilidad La envuelven desde su punto centro primario de energía suya Se expande en todo su cuerpo etérico Y se siente tan bien hasta en el cuerpo físico Muy ligera Muy empoderada Recupere Esa sensación De dominar su espacio Está en su espacio No tiene por qué temer Ni sentir angustia Ahora que se siente muy bien Ajá Sí Observe los ojos A este parásito Vamos ¿Son humanas o no? Son negros Son negras Uno Ahora se muestra todo el cuerpo Dos Tres ¿Qué forma tiene? Está flaco cabezón Flaco cabezón La forma de su El color de su piel Se ve oscuro Oscura ¿Está usando una ropa? Ceñida al cuerpo tal vez O Nada Nada más veo Ajá Muy ligeramente Lo puedo ver La forma de su cabeza Está grande Es grande Alargado Desproporcionado ¿No? Ya La forma de sus ojos Simplemente son negros y grandes Sí Ya Vena Muy bien Ahora en base a Vena ¿Qué cosas te ha colocado en el cuerpo? Revísate ¿Qué puntos del cuerpo Se reflejan en él? En la pierna Obsérvate ¿Qué te ha colocado en la pierna? ¿Qué? Un disco redondo Un disco redondo ¿Qué problemas te ha generado en esos discos en la pierna? Ese disco Muchísimo dolor y no poder caminar Ajá Ya ¿Qué más te ha colocado? Revísate En el cuello En el cuello En el cuello ¿Qué es? Un disco También Otro disco Sí Similar al de la pierna Sí ¿Qué problemas te ha generado? Dolor Dolor Inmovil Inmovilidad Ya Revísese más ¿Dónde más le ha colocado? En la espalda En la espalda ¿Qué es? En la espalda En la espalda ¿Qué es? Como una madera Como una madera A partir de ahora El ojo de su mente Se agudiza más y más A medida de que va pasando el tiempo Cada vez todo lo ve más claro Todo fluye Lo primero que llega a eso es Fluya Esta madera en la espalda ¿Qué problemas le ha generado? Se la encoja Que se la encoja Sí Joroba Que se le joroba también Sí Ok Ahora ¿Tiene que ver con el dolor Que también ha estado quedando Últimamente? Sí Por eso aún le ha estado dolendo un poco Sí Aunque ya era menos A pesar de que le quitamos muchas cosas Bien Revísese ¿Qué más le ha colocado? En todo Toda la piel De la espalda Brasos Muy bien De la espalda Ajá Está Deshidratado Muy bien Está como que Afectado por algo ¿Qué es esto que los afecta? ¿Qué tiene que ver con vena? ¿Le ha colocado algo? Hilos Algo así ¿Hay hilos? Sí Muy bien ¿Hay flujos energéticos Que salen de esas zonas Y van hacia él? ¿Es eso? Sí Ya Absorbe directamente Su energía de esa manera Sí ¿Qué problemas le ha generado Todo esto? Mucho dolor ¿Ale dolía el cuero cabelludo? Sí Muy bien Eso no me lo había comentado Muy bien Siga ¿Qué más? ¿Qué problemas más? ¿Qué problemas más? En el área de la cadera ¿También? Sí Tiene otro disco ¿Tiene otro disco o qué? Otros cables Ah, son cables Relacionados a lo mismo, ¿no? Sí Del cuero cabelludo y todo eso Ya Muy bien, Marisol Revísese más A Marcela Disculpe Revísese todo Vamos ¿Dónde más le ha colocado? Ahorita lo removemos todo En los ojos ¿En los ojos? Sí Muy bien ¿Cuándo le puso lo de los ojos? ¿Hace poco? O también igual lleva en tiempo Pregúntale Hace 10 años Muy bien Revísese ¿Qué es lo que está en sus ojos? Una como esponja o algo así ¿Qué problemas le ha generado? No hay visión De mente abierta Ok, de alguna manera le cierra En dogmas En conceptos fijos ¿Le cuesta cuestionar eso? Sí Ya Muy bien ¿Qué más le ha colocado? Marcela En el abdomen Vaya ¿Qué es lo que le ha colocado en el abdomen? Igual como esos hilos blancos Ya Muy bien Revísese Siga Ya Muy bien ¿Cómo te sientes ahorita mismo? ¿Un poco pesada? Sí Tomando conciencia de todo esto Que te está poniendo este señor Esta interferencia Esta entidad Vena ¿Me quieres pasar con él? Sí Dos Tres Vena Hola Sí ¿Cómo estás? Bien 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 Te pregunto ¿Por qué no te encontré La última vez que la revisé a ella? Saqué varias interferencias ¿Cómo te escondiste? No Nada de Que Dijera ¿Qué dijera? ¿Qué cosa? ¿Algo que te delatara? Sí ¿Cómo logras hacer eso? Me escondo Muy bien Te escondes ¿Dónde te escondiste? Me alejé ¿Te alejaste de ella? Sí En ese momento En ese momento te despegaste de ella Sí ¿Pero por qué no vi todo lo que hayas colocado? ¿Por qué no aparecía cuando ella se recorría el cuerpo y no había nada más? No lo podía ver ¿Por qué? ¿Por qué, Vena? ¿Por qué? No era visible a sus ojos ¿Por qué no era visible, pues? Esa es la pregunta No quería que me descubrieran y seguir con ella No querías que te descubrieran Ya, eso es obvio Pero te pregunto ¿Qué hacía? ¿Qué hacías en sus ojos para que ella no te pueda ver? ¿Qué mecanismo usas? ¿Cómo lo haces? Tecnología de mi nave hacia ella ¿Directamente manejas mecanismos desde tu nave para con ella? Sí No escucho No escucho ¿Explícame cómo es esto? ¿Cómo funciona este mecanismo que hace que se ciegue y no te vea o no vea lo que le has puesto a ella? Una caja de dispositivos ¿En la nave? En la nave ¿Y cómo se conectan con ella? Por medio de energía ¿En la nave que ella envía hacia esa fuente? ¿Entonces? De esa manera no te escondes No No entiendo O sea Cuando tú te alejas de ella ¿Eso hace que no Ella no pueda ver también los objetos que le has colocado? ¿Los implantes? No escucho Cuando tú te alejas de ella ¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas? Ah, se está cortando Muy bien Devuélveme con Marcela Dos Tres Marcela, ¿me escuchas? Marcela ¿Todo bien? Sí Muy bien Bueno Vamos a ordenarle que quite todo de una vez Vamos Ya Tenemos que hacer un trabajo con tu hermano Vamos Uno Dos Adelanto el tiempo y lo retiro todo Dos Tres Lo hizo Todo lo que te colocó En todos los espacios Cabelludo, ojos, manos, pies, abdomen, espalda Todo ¿Lo retiró? Sí Revisa esos hilos ¿También lo retiró? Todo lo retiró Lo tiene Muy bien Lo tiene en sus manos Sí Lo destruye Uno Dos Tres Destruye todos sus dispositivos ¿Lo hizo? Cenizas ¿Cómo? Cenizas Sí Muy bien ¿Te sacó lo que tenías en el ojo? Sí También Todo, ¿no? Ahora Un chequeo general Revísete si hay algún flujo energético que aún te enlace con él Incremente tu sensibilidad Vamos Revísate bien Un flujo energético Desde tu parte interna Y la energía que fluye de manera externa también Revisa todo Interna y externamente Todo ¿Algo te conecta con él aún? No Muy bien Ordenale que ponga detrás de él su nave Baja Desciende ¿Qué forma tiene su nave? Gris Barbosa Gris Verdosa Forma Redonda Redonda ¿Cómo una lenteja? ¿Cómo una lenteja? Sí Aplanada Ya Muy bien ¿Quién es su jefe? ¿Él? Sí Ya Listo ¿Qué hacemos con Bena y su nave? Creo que es preciso destruir Pero antes de destruirlo ¿Está conectado con alguno de tus hermanos? Con mi hermano Con tu hermano Con tu hermano Se acerca a tu hermano a través de esta conexión Obsérvalo ¿Dónde se conecta? ¿A qué nivel se conecta con tu hermano? De energía hacia su mente ¿Cómo dice? De energía hacia su mente Hace su mente ¿Manda energía a su mente? Sí ¿Es lo mismo que hizo contigo para que no lo vieras? Sí Él manda energía a tu mente Y de esa manera te aturde y evita que no lo veas Sí Interesante A las demás interferencias sí los vimos Sí Pero este se supo esconder de esa manera Cuando él está mandando la energía a tu hermano Por ejemplo, ahora mismo Lo está enviando, ¿no? Sí Desde su nave Sí Ahora pregúntale a tu hermano ¿Puede observarlo? A él y a su nave ¿O por esta energía que le envía No puede? Sí No puede No puede verlo No Si te ve a ti Sí Pero él no lo puede ver ni a su nave Porque hay una energía Desde su nave que lo ciega, ¿no? Sí Muy bien Y a sus ojos también ¿Cómo dice? A sus ojos también Y a sus ojos también Igual le está afectando, ¿no? Sí Ya ¿De qué manera puedo detectar Burlar este mecanismo de defensa de ellos? Es la primera vez que me topo con un caso así Ahora que tú Eso es lo bueno Cuando hay alguien externo que lo observa Puede ver este Este detalle Que uno viéndolo desde adentro A veces se le escapa Se nos escapa Entonces Muy bien Pásame con Vena ¿Te parece? Sí Dos Tres Vena, ¿me escuchas? Sí Vena Marcela quiere saber ¿De qué manera puedo burlar Tu mecanismo de defensa? Tu mecanismo de De escondite De camuflaje ¿Cómo lo puedo hacer? Uno, dos, tres me lo dices Ahora ¿Cómo lo hago? Analizando La energía de atrás Del cerebro Analizando la energía detrás del cerebro En este caso del interferido de Luis Sí ¿Qué hay detrás del cerebro? ¿Cómo se mueven estas energías? ¿Cómo lo detecto? ¿Cómo lo detecto? Que se vean por detrás El punto de Del cerebro Ajá ¿Que se vea en la zona occipital del cerebro? Sí Del cerebro Del cerebro Sí Ya Entonces Si ahora mismo Le pregunto a Luis Que se observe La parte del cerebro ¿Qué va a observar? Un disco Como cassette Un disco Como cassette Ajá Pero si yo le preguntara Luis Que se revise todo el cuerpo De pies a cabeza Sin sospechar Tu presencia ¿Lo hubiera visto igual? No No Entonces ¿Ese disco Al nivel del cerebro También se esconde? Sí Entonces La única manera De que se muestre De descubrirlo Es que yo directamente Se lo pregunte Sí Ajá Que se vea Energéticamente Energéticamente ¿Cómo dices? Que se vea Que se observe Energéticamente A su cerebelo Ajá Que observe energéticamente A su cerebelo ¿No? Sí Muy bien Vena Gracias Marcela Sí ¿Estás bien? Sí Muy bien Ya tenemos Otro hermano Luis Está ahí Reconócelo Es él, ¿verdad? Sí Listo ¿Me pasas con Luis? Sí ¿Estás bien, no? Sí Perfecto Dos, tres Luis ¿Me escuchas? Sí ¿Cómo estás? Bien Muy bien Luis Vamos a trabajar hoy día contigo Te vamos a ayudar Como lo hemos hecho Con tu hermana Marcela ¿Te parece? Sí Es sencillo Para empezar Quiero que te observes El cerebelo Observe a nivel energético Tu cerebelo Revísate ¿Detectas algo extraño? Sí Ajá ¿Qué es? ¿Cómo? Un cassette rectangular Un cassette rectangular La información te llega ¿Desde cuándo está ahí este cassette? Cuarenta años Cuarenta años ¿Qué problemas te ha generado este cassette A nivel del cerebelo? Entendimiento Entendimiento ¿Te altera? ¿Te distorsiona el entendimiento? Sí ¿Qué más? No hay claridad De pensamiento De pensamiento De comprensión De comprensión Muy bien Ok Pregúntale ¿Puedes observar Avena? A una nave ¿Están ahí? Sí ¿Ahora ya los puedes observar? Sí Muy Ligeramente Ligeramente Pero hace un rato Le pregunté a Marcela Que los observaras Y no podías ver nada ¿Era cierto? ¿No los podías ver? No los podía ver No los podías ver Ahora ¿En qué momento Empezaste a verlos? Nada ¿Qué me pregunto? Ajá ¿Cuándo le pregunté? Sí Ya Listo Ordena a la vena Que te retira Lo que te colocó Ahí en el cerebelo Lo saca Todo Cuando lo haya hecho Me lo dices Lo del cerebelo Adelanto el tiempo Hasta que lo hizo Uno Dos Tres Lo hizo Ya Ya Muy bien Nada que se lo quite Vamos Ahora Lo hizo Ya Muy bien Excelente Luis Regreso contigo ¿Me pasas con Marcela? Sí Dos Tres Marcela ¿Me escuchas? Sí ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Recupera tus frecuencias Ponte cómoda No hay brisa Lo estás haciendo Excelentemente bien ¿Cómo te encuentras? Bien Muy bien Muy bien Muy bien Marcela Prosigamos Ya empezamos con tu hermano Ahora En antes te pregunté Si aún encontrabas Algo que te conectara Con vena Y me dijiste Que no había nada Pero aún estaba Ese casete En tu cerebelo ¿Por qué no lo detectaste? Porque no me vi detrás ¿No te viste detrás? No Ahora revísate detrás Todo Hay algo más Que no fuera tuyo Además del cerebelo Y toda la zona Tienes que observarte Todo Todo Todos los ángulos En los glúteos En los glúteos ¿Qué hay? Revísate Igual Y los Y los Están relacionados Están relacionados Con vena Ahora Ahora revísate Todo nuevamente Marcela Ya no hay nada Que te relacione con él Ni su nave Los cuatro costados Enteramente Revísate Nada Nada ¿Verdad? No Te amo Muy bien Ordenale que se muestre Como es Que se muestre Como es ¿Es un gris O qué? ¿Es estos típicos grises? ¿Un cabezón? ¿Ojos grandes? Es 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 brisca Son Manos largas Muy Delgadas Muy delgadas ¿Es alto o bajo? Es bajo Vena Ordenale que llame A su jefe Y se coloque Detrás de él Ahora ¿Sale de la nave? Sí ¿Cómo es su jefe? Igual que él ¿Igual que él? ¿Es más grande? ¿Un poco distinto? Un poquito más alto Un poco más alto ¿No? ¿Cómo se llama? El nombre te llega ¿Cómo se llama? A A M M I I O O Nada más Amio 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 Amio, ¿no? Perfecto ¿Me quieres pasar con amio? Sí ¿Lista? Muy bien Uno Dos Tres Amio ¿Me escuchas? Sí Hola Amio A ver Hola ¿Qué es esta tecnología? Esta forma de esconderse ¿Desde cuándo la tienen? De cortes Muy bien ¿Pero me escuchas? ¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas? Bien Muy bien Amio te preguntaba ¿Este mecanismo de camuflaje ¿Desde cuándo lo tienen? ¿Desde cuándo usan este mecanismo de camuflaje? Hace ocho años ¿Cuántos? Mil años ¿Mil años? Sí ¿Desde cuándo lo están usando los humanos? Sí ¿Y por qué? ¿Por qué es necesario camuflaje? Para que no descubran ¿Antes ¿Hacían este tipo de trabajos? No Entonces ¿Qué necesidad había? ¿Hace mil años? ¿O simplemente Por si acaso Agregaron este tipo de mecanismos De defensa De camuflaje Sí Ahora mismo Les habrá resultado En varios ¿No? Sí A pesar de que se les limpia bien Si no se revisa muy bien Por la parte posterior ¿Logran Seguir conectadas Con las Con los interferidos? Sí A pesar de que yo pudiera Destruir tu nave y todo ¿Cómo destruir? Aislado ya Ah ya Entonces Si destruyo la nave Por más que haya quedado Esos implantes ahí detrás ¿Se quedan sin efecto? No tienen efecto ¿No tienen qué? Efecto ¿Ya no tienen efecto? No Ok Muy bien Bueno Mire ustedes lo están pidiendo Muy bien Muy bien Amio Pásame con Marcela Marcela ¿Me escuchas? Sí Ok Marcela ¿Escuchaste todo? Sí Muy bien Excelente Excelente Vamos a ordenar Vamos a ordenarle a Amio Yavena Que le quiten Todo lo que le han colocado A Luis Mientras se lo quitan Observa Que más le han colocado De más de lo que tenía En la parte del cerebelo Donde más ha estado Interferido Por estos Dos grises Por estos grises En el caso En el caso Que le hagan Lo quitaron Hace rato Y los cables De energía O hilos Ajá Estos cables ¿Dónde estaban? Casi En los mismos lugares Que contigo Sí Mientras se los están quitando Vamos ¿En quién entró primero? ¿En ti o en él? En él En él ¿Desde cuándo? ¿Hace cuántos años Están con Luis? Cuarenta años Cuarenta años también Primero entraron en él Ya ¿Qué estaba haciendo Luis? ¿En un escenario similar? Profección Ya No hay problema Vamos Que lo quite todo Marcela Además de los hilos Y el casete en la cabeza ¿Dónde más tenía Implantes? En el bolso De las piernas De las piernas Y las piernas Mimas ¿Qué problemas Le ha generado eso? No puede caminar Caminar Con las pies abiertas Ya ¿Qué más? ¿Dónde más le ha colocado? En la espalda ¿En la espalda? ¿Qué es? Cables y los blancos Cables y los blancos ¿Qué problemas le ha generado? A él Dolor Mucho dolor Mucho dolor Sí Ya ¿Dónde más? Cuello ¿Cuello? Sí ¿Qué es lo que tiene en el cuello? Un cuadro ¿Un cuadro? Sí Un cuadro Un cuadrito Muy bien ¿Qué problema le ha generado esto? Este cuadrito en el cuello Mucho dolor Mucho dolor No 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 ¿Influye en la contractura? Sí Ya ¿Dónde más? Revísalo Él también puede revisarse Ayúdense ¿Dónde más le ha colocado? En el corazón En el corazón ¿Qué es lo que hay en el corazón? Igual Hilos blancos Hilos blancos Estos hilos Recogen energía Del órgano Sí ¿Y esta energía Va directamente a la nave? Sí Ya ¿Qué problema le ha generado En el corazón? En el corazón Por eso es más frío Poco empático Como me decías Sí Vaya Ya ¿Dónde más? ¿Dónde más? Nada más Nada más Cuento Tres Marcela Y retiraron todo Uno Dos Adelanto el tiempo Hasta que lo hicieron Dos Tres ¿Lo sacaron? Sí Todo La parte anterior Y la parte posterior También Revisas en la parte posterior También Muy bien Lo retiraron todo Sí ¿No hay nada más Que los conecte con ellos? No Los destruye Destruyan Todos los implantes Uno Dos Y el tuyo también Tres Lo destruyeron Todo Sí Excelente Ahora recuperen Su espacio Recuperen Sus frecuencias Ambos Y rellenen Aquellos puntos En donde han estado Intervenidos Se recubre con mucho amor Mucho amor Mucha felicidad Mucha tranquilidad Desde esos puntos Esas zonas Intervenidas Esas heridas Se reparan Se recuperan Se Regeneran Completamente Todo Y esta sensación De amor Que nace Y brota Desde lo más Fondo Lo más profundo De ustedes Se expande En todo el cuerpo A través de esos puntos Interferidos En todo el cuerpo Etérico Se sienten Muy completos Y hagan uso De su espacio Ahora cada vez Lo recuperan Más ¿Cómo se siente Marcela? Bien ¿Cómo está Luis? Ya estoy contento Ya está mejor ¿No? Sí Muy bien Destruyeron Los implantes Tienen avena Y amio Y su nave Lo más sensato En este caso Es Destruirlos ¿No? La nave Y todos ellos Toda su tecnología Uno Dos Tres Se destruye Completamente Desaparecen Y ya no lo sienten Más Han ido A una dimensión Más acorde A ellos Son muy virulentos Pero aprendimos Algo nuevo Hoy día Con ellos Ahora Marcela ¿Te sientes bien? Sí Vamos a proseguir Con Luis Revísalo Revísalo De pieza a cabeza La parte anterior Y posterior Todos los ángulos Mancha Mancha Luz Dispositivo Algo que pudo O puede no ser De él Que él mismo Se revise También Todo Flujos de energía Su energía debe estar con él Armonizado Los flujos de energía Deben estar Sin perturbación alguna Todo equilibrado Todo en armonía La energía que entra y sale En equilibrio No debe haber nada que lo altere Dentro y fuera de él Revísense Una mancha Un color distinto Un matiz distinto Un dispositivo Una luz Una presión Todo ¿Cómo está? Está bien ¿Está bien? Sí Muy bien Creo que más era Con estas dos interferencias Con los grises ¿No? Sí Parece que no había más Es que sí En gran parte De los puntos Que me has comentado Se han cubierto Con lo que me has mencionado Con lo que habían puesto ellos ¿Me pasas con Luis? Sí Uno, dos, tres Luis ¿Me escuchas? Sí Hola Luis ¿Cómo te encuentras ahora? Hola Muy bien ¿Tú? ¿Ya estás mucho mejor? ¿Ya estás mucho mejor? Luis Esto es sencillo Revísate todo el cuerpo Energético y hasta el físico Obsérvate De pieza a cabeza Todos los ángulos Toma tu tiempo Detecta si encuentras algo Que no es tuyo Todo Todo, 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 todo Una presión Un calor Un frío Un vacío Una emoción pesada Culpa Miedo Tristeza Angustia Ansiedad Estrés Una mancha Un dispositivo Una luz Algo que no sea tuyo Algo pesado Revísate Completamente ¿No hay nada? No Muy bien Entonces Han sido mal Los grises Los que han estado contigo Sí Muy bien Excelente Luis Excelente trabajo Tu miedo a la oscuridad ¿Estaba relacionado Con los grises? Sí La piel gris Físicamente ¿Estaba relacionado Con ellos? Sí Muy bien Esta pesadilla Con seres De negro ¿Quiénes serán? Vamos a ese momento Solo observa lo que sucedió No tienes que revivir nada ¿Eran ellos o son otros? Revísalo Eran ellos Eran ellos ¿Cómo venían? ¿Cómo se presentaban? Los negros Y se presentaban Un cuerpo de traje De ser humano Con un traje Se presentaba con hombres De traje negro Sí Los sueños Con extraterrestres Y le proyectaba Un lugar bonito ¿Eran ellos? Sí Revísalo bien Muy bien Aquellos sueños En donde aparentemente Te peleas con brujas Y te causan pánico Y logran bajarte la vibración ¿Son ellos los responsables? ¿U otros? También ellos Ellos Ok Revísate Revísate El consumo A ciertas drogas Y al alcohol En parte Me gustaron ¿También lo Estimularon? Sí Muy bien Muy bien El desgano El desgano en general Con la vida También lo impulsaron ellos Sí Ya Revísate el cuello Ahora Observa los tejidos Observa las articulaciones Ahora que no tienen El implante que tenían Y todos sus efectos Adversos Ahora ¿Cómo están? Relajados Están más relajados Cuento tres Y esta sensación De relajación De ligereza Se incrementa Uno Todo el cuello Y puedes sentir como este bienestar Lo envuelve Articulación Y articulación Desde las cervicales Descendemos a la zona de la espalda Los dorsales Todas las vértebras Y sobre todo Esta contractura del cuello Se suelta Se relaja Todo recobra su lugar Dos Como una esponja Que estuvo comprimida Recobra su estado natural Dos Y esta sensación Se incrementa Esta sanación Desde la parte energética Nace desde el amor Que te envuelve Que este amor Que brota Esta energía De sanación De creación De vida Que brota Desde tu centro primario Te envuelve Envuelve Todo el cuerpo Y hace Mayor hincapié Flujo energético Más fuerte En la zona del cuello Puedes sentir como envuelve Todo el cuello Se suelta Se relaja Se distensa Recupera su movilidad Recupera su estado ideal Y te sientes muy bien Empoderado Perfecto Un calor ahora mismo Físico Lo sientes Excelente ¿Cómo te sientes Luis? Ya muy bien Muy bien Luis Ahora con esta Con estas condiciones Vamos Quiero un vistazo más Observa todos tus flujos energéticos Todo está en equilibrio Detecta si hay algo Que lo perturbe También detecta si hay energía Que sale Y se va a alguna parte O todo está bien Revísate Todo está bien Muy bien Luis Excelente ¿Me pasas con tu hermana? Sí Muy bien ¿Algo más que quieras ver? Antes de despedirnos Es todo Es todo Es todo Muy bien Luis Hasta la próxima Me pasas Con Marcela Uno Dos Marcela ¿Me escuchas? Sí ¿Cómo estás? Bien Bien Creo que eso es todo con él No hay más interferencias No detecta flujos energéticos anómalos ¿Todo va bien? Revísalo ¿Sí o no? Sí ¿De qué color es su cuerpo energético? Obsérvalo Blanco Blanco En toda esa blancura En toda su extensión ¿Detectas alguna mancha Un matiz A un color distinto? No Muy bien Eso es todo con él Perfecto Ya te puedes despedir de él No hay problema Que regrese Donde le corresponde ¿Se fue? Sí No Muy bien Marcela Ahora vamos a observar este evento Este evento Donde vieron las naves En aquel entonces Aquella nave En la madrugada Lo vamos a revisar nuevamente ¿Te parece? Sí Retoceamos el tiempo Uno Dos Tres ¿Estás en la ventana? Sí Muy bien ¿Quiénes están en la ventana contigo? Mis hermanas y mi mamá Y tu mamá Y tu papá también Sí Muy bien Muy bien ¿Ven la nave ahora? Sí Muy bien Ahora mentalmente Con los ojos de tu mente Puedes acercarte Revisa la nave ¿Qué forma tiene? Una bolita arriba Como la esfera Y alrededor Es como Un platillo Como un platillo Y una esfera Ahí arriba Sí Muy bien Energéticamente ¿Sigue conectado Con alguno de ustedes? No Ya no Ya no En una sesión anterior Habíamos roto esa conexión Sí Con tu hermano Tampoco ¿no? No Con él no se conectó En realidad ¿no? Estaba más contigo Que con tu padre Creo Sí Ahí con tu hermana También creo Ya Pero ya no ¿no? No hay nada No No Listo Entonces Regresa Regresa Marcela Excelente trabajo Algo más Que quieras observar Estando ahí Porque aquí Ya cubrimos Todos los puntos Antes de regresar No Ya está Siento todo bien Muy bien Excelente Marcela Vamos a regresar ¿Dónde quieres ir? Una playa Una montaña Un paisaje Una pradera El espacio El espacio Uno Dos Observa el espacio Estás en tu espacio Tienes todo el infinito En tus manos Observa Y sé consciente Expande tu conciencia Percibe De todo lo que eres Y formas parte Nuestra esencia Va más allá Del cuerpo Somos Pertenecemos A algo más grande Cualquier problema Que podamos tener No es nada Frente a lo que En esencia somos Y a partir de esto Entendemos que pase lo que pase Siempre todo va a estar bien Expande conciencia Dos Y vas a despertar Completa Como una mujer Distinta Nueva Empoderada Lista para crear Y co-crear Una realidad Muy buena Para ti Los tuyos Y todos los demás Dos Tres Despierta Abre los ojos Recupera la movilidad Y hay un ruido extraño ¿Sí? Sí Muy bien ¿Cómo está? Ya bien ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Excelente? Muy bien ¿Qué viaje? La verdad Con usted señora Marcela Pero excelente trabajo ¿Cómo observó a su hermano? ¿Ese fue mejor? Sí Ya se fue Parece que No parece Lo Lo vi muy contento Lo vi muy contento Y ya todo Muy relajado De todo Todo Y ya más aliviado Sí Esa era la zona más crítica La zona más afectada Por lo que había visto Pero Genial Interesante Lo del gris Y cómo había logrado Esconderse Sí Hasta con usted Que eso que hemos removido Bastante con usted La última vez Pero bueno Sí Todo Ya salió Todo ya Excelente Excelente Por mi parte Un gusto haber llevado Su caso Los tres Encantado Encantado Igual Unas sesiones Muy interesantes Para mí Aprendí una cuestión Hoy día Respecto a los grises Así que voy a estar Más atento Ahora que en adelante Con esto Sí Sí No yo pues Muy agradecidísima A los dos Y me mandó O sea Le dijimos Que si venía Me dijo que iba a estar Abierto A todo lo que usted Pues iba a hacer ahora Entonces Este Pues A ver En un En un lapso de tiempo A ver También para Hágame saber Cómo le ha ido Ajá Me haces saber Claro Sí No hay problema Me escribe cualquier cosa Que muy agradecido También está Y de todos modos Vamos a estar en contacto Pronto para Para darle También Su Algún Un testimonio Algo En el testimonio Y alguna recompensa De que no tiene precio Ah Tu trabajo También Pero Pero este De todos modos No bueno Cualquier apoyo Estoy agradecido Igual Me lo haces saber En todo caso Gracias No y Y gracias Por todo De veras No No sabemos Ni cómo agradecer Pero de todos Cualquier Al Bueno Ya escribiéndonos Comunicándonos Este Ya ahí Le digo Todo lo que Algunas Me avisa Y Me vas a hablar Cualquier cosa Igual también Me gustaría saber Cómo les va Cómo les va A su hermano Cómo les va En el cuello De todas formas Si bien es cierto Se trabaja En la parte esotérica Se trabaja En la parte energética Desde el subconsciente Pero Nuestra parte Consciente También tiene que Defenderse Ya no caigan En emociones bajas No bajen la guardia Porque fíjese Cómo entran Basta que bajemos La emoción Nos invade el pánico O el miedo O las pesadillas Nos dejamos meter miedo Ahora cada vez Que les dé pesadilla No tengan miedo Tengan la confianza De que sea lo que venga Se está metiendo En su espacio Y en su espacio No pueden hacer nada A menos que ustedes Se lo permitan A través del miedo Por el engaño Entonces no se dejen Eso Trabajen en la parte Consciente también Eso como para que Eviten recaídas A futuro Porque también las hay Entonces tienen que Cuidarse de eso Simplemente Más conscientes De esto Y ya está Y eso evitará Que se acerquen Ajá Y ya está Sí Sigue adelante Ay no pues Entonces los comentarios Se los hacemos a ver En su correo O en los comentarios En el correo En los comentarios Me puede escribir No hay problema Ahí voy a estar atento Siempre Sí me acuerdo De las personas Que he trabajado Ajá Ya me acuerdo siempre Sí Así que ahí voy a estar Pendiente de ustedes también O en los También le iba a preguntar Si también se puede hacer Algún como testimonio En los videos de usted O directamente a su correo De acá Un par de meses Como mínimo A ver cómo les fue De acá un par de meses Me gustaría un testimonio suyo Claro lo puedo grabar Y lo publico Eso sería muy bueno Bueno Eso sí lo voy a hacer Algunos He quedado también con eso Con algunos también A futuro Voy a hacerles un video Primero Hemos quedado para cierto tiempo Igual estamos en contacto Hablado con ustedes Entonces directo Y nos escribimos Y quedamos así Directo a su correo Primero le damos el testimonio Y ya usted Dice si lo grabamos O usted decide Claro De acá dos meses Hacemos el testimonio Con ustedes ¿Les parece? Ah bueno Sí está bien Una quincena de abril Ah muy bien Por ahí Sí Bueno De todos modos Hacemos el testimonio En unas semanas Le estamos comunicando Cualquier cosa Cualquier cosa Entonces Marcela Un gusto con ustedes Gracias Soy Devis Mota Señores Gracias Escríbanos Revisen la parte De correos No deseados Para las personas Que nos están enviando Sus casos Porque ya estamos Respondiendo de inmediato Y ahí estamos Prestos para ayudar En todo lo que podamos Gracias Marcela Gracias a todos ustedes Bendiciones Que les vaya bien Un saludo de mi parte Y chau chau Gracias Hasta luego Bendiciones Gracias 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 por ver el video.